Sí, 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 se están esperando. Sí, sí. Vamos a las ruedas. Ya. Gracias por todo. Pero de ahí, regresa. Regresa mucho de acá. Pero entonces... Este triunfo realmente es una gloria de todos. No es una ganancia de los dirigentes, sino del pueblo ecuatoriano Y que a nosotros nos ha tocado poner al frente, eso sí Y poder conducirla sobre todo los ánimos de la gente, el temperamento de la gente Que en un momento se desbordó realmente Y volver a tener este control sobre todo la masa realmente muy complejo Pero sin embargo creo que lo hemos hecho bien El día de ayer se bajaron los ánimos, creo la mayoría de ánimos Bueno, no es un sueño realmente, es una realidad que se puede tranquilamente enfrentarla Lo que nosotros hemos propuesto al menos al pueblo ecuatoriano Siendo o no siendo en este caso autoridades del Estado Estamos en la obligación de construir un modelo económico Que realmente sea decidido por los ecuatorianos Usted es de estima pertinente esta semana, vamos a visitarla ya ¿Te parece bien? Sí, sí Ya Dije de manera pública, si toca morir ya tocará morir, pues qué más vamos a hacer O sea, ya, qué vamos a hacer, no voy a estar culpando a nadie Porque a la final también es jodido ser dirigente Mensajes que ya vienen los militares, ten cuidado que te están con francotiradores Por favor, ya, yo dije en lugar de tener miedo, más bien enfrentarla, ¿no? Esa realidad Escuchamos que han incendiado la contraloría, que han atacado a Teleamazonas, que han atacado el comercio ¿Cómo ustedes se deslindan de esta clase de actos violentos? No, pero tienes que salir con alguien Están con el marido Será el marido ¿Se está bien? Ah, ya Ya creo que está Sí, porque a la unan Pero ¿por qué no cuando se ponen? No, más ¿Por qué no? No, más